Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir ventanas flotantes en Tecnopova 6.0. Para eso abrimos una de las aplicaciones que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes, y luego pulsamos esta tecla. Es la tecla que abre las aplicaciones usadas recientemente. Si usas gestos hay que deslizar el dedo hacia arriba. Y luego pulsamos este icono aquí, así ponemos la aplicación en ventana flotante. Así podemos, bueno, aparece aquí también todo el tutorial de cómo usar las ventanas, pero te voy a explicarlo todo. Bueno, entonces así podemos mover la ventana. Si la pulsamos una vez, la ventana abre y podemos usarla. Bueno, así podemos cambiar el tamaño de la ventana. Si quieres mover la ventana en uso hay que mantener presionados los tres puntos aquí arriba. De esta manera. Y aquí podemos maximizar la aplicación o simplemente cerrarla. Bueno, y ya es todo. Muchos gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.